A ver, digamos dos cosas para empezar. Primera, no es lo mismo el amor que la obsesión. Exacto, sí. Segunda, la humillación no seduce a nadie. ¿Sí? Esto de ir, dale, pero dame una oportunidad, pero me pediste que no te llames y te llamo, viste que el otro ve el teléfono y dice... Ah, no da vuelta a ningún partido. Claro, claro, no vas a dar vuelta al partido, no vas a seducir y enamorar a alguien con la humillación. No es posible, o no es sano. Si alguien se enamora de ese lugar, o sea, vas a ser el perro faldero de una persona toda la vida. Se va a armar un vínculo, y algunos hemos conocido probablemente vínculos de esos, donde uno está allí, el otro viene, agarra, ordena, grita, dice, y el otro simplemente obedece, dice, pues no vas a hacer cosas que me dejen, ¿no? ¿Y qué pasa si te deja? ¿Qué pasa si te deja? Digo, este es el punto donde lo más importante es trabajar con alguien para que pueda asir la idea de que el primer desafío de un ser humano es transitar la vida en soledad y ser capaz de vivirla sin estar todo el tiempo triste ni deprimido por eso. Después vamos construyendo, construimos amistades, amores, siempre estamos solos en algún punto, en algún momento. Estarás mal y te llaman a lo mejor tu mejor amiga y les digo, hoy no quiero, porque querés estar sola, porque hoy no tenés ganas o sentís que nadie va a entender esto, o bueno, tenés que vértelas con tus mundos, con esos seres que te habitan vos sola, ¿no? Pero me parece a mí que esto tiene que ver con lo que hablábamos, Andy, perfectamente. Hay un momento donde el otro te dice, basta, no quiero más. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar el basta? Digo, ¿por qué? ¿Sabés? Porque estamos inundados de discursos que nos dicen, anda por más, vos tenés que quebrar la situación, vos tenés que dar la vuelta, vos tenés que... Y a veces no se puede, ¿por qué? Porque enfrente hay un otro que también desea, que también juega sus anhelos, y vos no estás en sus planes ya. Entonces vos decís, pero si hace un mes me amaba, ese era otro. Ese era otro, el que te amaba no está más. ¿No puede volver? No te ama. Si es que vuelve o no, no lo va a hacer bajo presión. Créeme que lo mejor que uno puede hacer cuando le dicen que no lo aman más, es retirarse con dignidad. Claro. No molestar, no llamar por teléfono, no andar viendo qué hace el otro por las redes y torturarse todo el tiempo. Digo, ¿por qué? Porque hay un punto en el que vos tenés que decir, la vida muchas veces te dice que no. Te dice que no cuando estás en una sala de terapia intensiva y se te está muriendo tu viejo. Y vos decís, sí, vamos, vamos, vamos. Vamos y sale al médico y te dice, no, ya está. ¿Y qué vas a hacer? Te dijo que no. Y a veces hay personas, no sé, que querían tener un hijo y no pudieron. La vida les dijo que no. Y a veces hay personas que amaste y no quieren. Y la vida te dice que no. Y todo el tiempo la vida te dice que no. Entonces, me parece que hay que prepararse, pero a lo largo de la vida hay que ir preparándose para aceptar esos puntos de basta. Que no quiere decir darse por vencido, no pelear por tus sueños. No, 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 para nada estoy diciendo eso. Pero cuando hay una voluntad ajena, un deseo ajeno, que es no quiero con vos. Todo eso de está confundido, dale unos días, dale un tiempo. Todas esas son ilusiones, esperanzas vanas que uno se arma para retardar un poco la llegada del dolor que implica encontrarse con un basta. Pero aparte te acostumbras, o a eso me pasó a mí en una experiencia, de alimentarme con los restos. ¿Entendés lo que te quiero decir? Decir, bueno, es esto, ¿entendés? Sí, dame lo que te sobra. Es esto. Y cuando empezás a hacer un trabajo, decir, pará, no, me merezco mucho más que estas migajas que vos me estás dando. Pero en ese momento que estoy transitando ese vínculo, me alcanza, ¿entendés? Y es re difícil darte cuenta hasta dónde. Porque tenés que tener una autovaloración muy grande de vos, que a veces no la tenemos, porque estamos mal. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el valor está puesto en el otro. Exacto. Entonces, como el valor está puesto en la otra persona, la que no se tiene que ir es la otra. Exacto. Porque ese es mi valor. Entonces, para que se quede, yo tengo que bajar el mío. ¿Viste? Dale, dale. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Dame lo que te sobra. Lo que tengas. Llámame cuando quieras. Yo estoy. ¿Sabés cuántas relaciones hay? Sí. Que es de teléfonos que suenan cada 15 días, un sábado a las 2 de la mañana. Y la ilusión. Y listo. Se visten y salen. ¿Por qué? Porque, bueno, es el momento en el que el otro se le ocurrió, pudo. Bueno, depende de la relación que vos quieras tener. Si eso te divierte, es una historia. Claro, esto puede estar funcionando o no. Claro, si esas son las migajas que hace 15 días estás esperando recibir, no es el mejor lugar para quedarse. ¿No? Pero bueno. Las migajas no enamoran a nadie tampoco. Tampoco. Si vos agarrás las migajas, no te van a dar más comida. Pero si sos un adicto a las migajas. Claro, pero el otro no te va a dar comida. Claro, vos podés conformarte por vida, pero si agarrás las migajas, como que el otro, decime si me equivoco, no termina de respetarte. Exacto. Porque si agarrás las migajas, bueno, te voy a seguir dando migajas si te conformás con esto. Si un día te clavas y decís, ¿sabes qué? Migajas que aún no quiero. Te agradezco muchísimo. Avísame si vamos a comer. Si no, tómatela. Hay que tener una fuerza. Bueno, pero ahí la otra persona dice, ah. Pero en las cosas, Andy, en las cosas del amor, en el territorio del amor, no existe sanamente ser el plan B de nadie. En el amor, o soy el plan A o no soy nada, ¿entendés? Esto de ser el plan B de alguien, te coloca en un lugar donde si vos estás enamorado, es tremendo, te hace mal a vos, a tu amor propio, a tu autoestima, a un vínculo que no se va a construir, no existe. A ver, si vos sos mi plan B y yo soy tu plan B, listo, llamémonos cuando podamos, cuando tengamos tiempo. Hoy no puedo yo, mañana no puedo. El pasado podemos los dos, nos vemos un rato. Pero cuando uno está enamorado, o es plan A o es nada. Porque esas son las únicas dos opciones para transitarlo con sanidad. Es fácil detectar eso. Porque cuando entras en una rueda de ser plan B, te acostumbras a eso y es difícil salir de ahí. No, también a veces te pasa que le metés garra, no, te digo, a tu amor propio. Decís, esto no. Y cuando lográs decirle que no y basta al otro, el otro se pone en el lugar en el que vos necesitabas, ese de, bueno, te doy la atención que necesitas. Y de golpe volvés a caer. Hay como una rueda, escuché muchos de que decís, bueno, logré decir basta y ahí se puso las pilas, ¿entendés? Vuelvo a caer y es como no. Bueno, pero vos podés decir eso una vez. Después vuelve como claro. Podés decir eso una vez, podés decir eso dos veces. ¿Se sostiene en el tiempo o siempre vas a tener que estar diciendo me voy para que el otro se corrija durante 12 días? Claro. No, entonces ese es el punto, ¿entendés? Y además hay algo. Muchas veces, porque me quedé con algo que dijiste, Andy, que hay un plan A si sos el plan B. Pero a veces ocurre una situación que es todavía más dura, que es que sos el plan B de alguien que en el plan A no tiene a nadie. Y nunca vas a ser plan A. Claro, nunca. Porque no es bueno, mirá, se va a separar. Sos la mante de un barrilete, básicamente. No, 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 simplemente, mirá, vos vas a ser mi plan B y prefiero no tener ningún plan A antes de ponerte en ese lugar. Eso es duro. Yo creo que, en definitiva, está bien, uno siempre tiene la tendencia a volcarse en favor del que sufre. ¿No? Uno dice, pobre tipo. Pero si en otro es claro, no hay villanos. Yo como analista tengo la tendencia a responsabilizar a la gente por su sufrimiento. Claro. Por lo menos la parte que le toca. No estoy hablando de alguien que te agarra, que te viola, que te pega, que te torta. ¿Estamos claros? No, claro. Está clarísimo. Estamos claros, ¿no? Bueno, no quiero después se interpreten cosas raras. No es culpable, es responsable. Claro, exactamente. Digo, bueno, mirá cómo me hace sufrir y él me hace esto y no me llamó y no esto. Y la pregunta es, ¿y para qué te quedás? ¿Por qué te quedás en un vínculo donde pasa esto? ¿Por qué te quedás vos? Migajas. No me interesa lo que él hace. Me interesa por qué vos te quedás. Porque no vamos a cambiar la actitud de él. Exacto. Pero a lo mejor podemos cambiar el lugar donde vos te parás en la relación. Claro. No me interesa. No me interesa. Gracias por ver el video.